Oigan hermanitos, me llegó un video de Jolly Nando A ver Niños, hoy es 23 de marzo y haremos llorar a Panda Es su cumpleaños, así que tendrán que ignorarlo por 24 horas Durante todo el día se burlarán de él, lo ignorarán y serán los peores niños del mundo Los estaremos observando con las cámaras de la casa Les entregaremos micrófonos espías para que podamos comunicarnos Y esto va a estar épico, ¿qué les parece? Pues la verdad sí está fuerte porque es su cumpleaños Y no quiero que se sientan mal el día de su cumpleaños Sí, sí, es como hacerte a ti una broma el día de tu cumpleaños o ignorarte Y Panda nos cae muy bien, ¿verdad? Sí Y nos haces inmundice Pero bueno, sí, igualmente... Hagámosle la broma Sí Pero bueno, comencemos y busquemos la producción para que nos vean los audífonos Sí, vamos Aventureros, hoy es mi cumpleaños Fiesta, fiesta, esta noche, fiesta Chicos, claro que sí, estoy muy emocionado Porque hoy es el Panda Day Y vamos a la casa de Yola Venturas, allá están las niñas Y creo que me van a tener una sorpresa Porque ellas estaban susurrando mucho ayer Diciendo que ya era el mes de marzo Así que espero que me tengan algo preparado Y si no, con un simple feliz cumpleaños me conformo Estoy viendo en las cámaras que Panda aún no ha llegado a la casa Y no se sientan mal por esta broma que le estamos haciendo Porque seguramente le haremos un gran regalo Les estaremos contando en nuestro grupo de Whatsapp Cuál va a ser el regalo que le daremos a Panda Pero no le pueden decir a nadie Si quieres estar dentro de nuestro grupo de Whatsapp Dale click al primer link de la descripción Una vez dentro le das a seguir Y luego activas la campanita de notificaciones Y de esa forma se enterarán Cuál será el regalo que le daremos a Panda En ese grupo estamos todos los días Compartiendo cositas personales con ustedes Ey, mira, ya está entrando Panda a la casa Empezó el juego Ahí están Sol y Celeste, háblales Niñas, Panda acaba de llegar a la casa Ya saben qué hacer Ignórenlo Voy a ser muy sorprendido Como que si no tuviera nada Hola Hola niñas Hola mi banda, hola Panda ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Yo súper bien, súper feliz, súper alegre ¿Y ustedes? Normal, normal ¿Por qué estaríamos felices hoy? Pues es que nada más y nada menos es 23 de marzo Pues normal, un sábado Yo tenía que hacer una tarea ¿No hiciste la tarea? Pues te va a ir mal No, no, no se les ¿Olvida algo? Hoy es sábado, ¿verdad? Sí Sí Ah, sí, sábado Hoy es noche de fiesta ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Esta noche fiesta! Sí Panda, pero creo que tú no estás invitado Vamos a ir a una fiesta con amigos ¿Amigos de ustedes? Sí Ah, bueno No pasa nada No pasa nada Ya vengo, voy a buscar Estrella y Luna, ¿dónde están? No sé Muy bien, niñas Todo lo que escuché estuvo increíble El plan está funcionando No salió perfecto Ey, mira hacia dónde va el cabezón Facu, Luna, Estrella Es su turno ¡Facu! ¿Cómo estás? ¡Estoy jugando! ¡Ay! Cuidado, te sal... Cuidado, me saludas bien ¡Buenas! ¡Hola Panda! ¡Olis! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Bien? Sí, bien ¿Y mi abrazo? ¡Ah! ¡Para el saludo! Sí, exacto ¡Olis! ¿Cómo están? ¡Bien! A Celeste y Sol como que se les olvidan las cosas ¿Ustedes también se les olvidan las cosas? Eh... ¿San Valentín? San Valentín fue en febrero, Estrella ¿Y no ya está? ¿No saben de algún cumpleaños? Eh... ¡Ah, sí! El cumpleaños de Luna fue ayer ¡Sí! Y mi fiesta fue muy chévere Sí, esto fue muy chévere ¡Ay, sí, Luna! Yo te felicité ¡Feliz cumpleaños! Pero no se les olvida algo ¿No? ¿Eh? ¿Almorzar? No, nada Sí, ahorita almorzamos Oye, Facu ¿Qué pasó? ¿Qué juegas? A Mejidas ¿Y ustedes no están jugando algo como... ¿Que se les olvidó algo? ¿O están jugando a eso o qué? Ah, ya me acordé Pasar el nivel del geometriaje mundial Creo Sí, da su voz Se me olvidó pasar ese nivel ¿Ay, sabes qué? Chao, váyase ¿Qué pasó? Me harté Ay, pobre panda Pensó que sería un gran día No, muy fácil Hay que hacerlo llorar Que se sienta peor Yo sé que ellos lo están haciendo a propósito ¿Creen que se les olvidó la fecha de mi cumpleaños? No ¿Que solamente se acuerdan del cumpleaños de Luna? No Eso es mentira Están jugando conmigo Y yo voy a ser más malo que ellas Ya van a ver ¿Creen que no me di cuenta de que están ignorándome en mi cumpleaños? Espero que no se les haya olvidado de verdad Pero en el video de hoy van a sufrir Les voy a decir que Van a ser mis esclavos Ay, pobrecito panda ¿Será que se enojó con nosotros? No, sigamos ignorando a su cumpleaños Ok Ay, que ni panda, esconde la cámara Rápido, ok, ok Esconde, 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 escondela ¿Quién está bien? Ajá, buenas, buenas ¿Cómo están? Hola ¿Hola? Creo que está haciendo mucho sol ¿Sol? Ajá Sol es lo que va a ser hoy Porque el día de hoy, niñas Como se les olvidan las fechas especiales Van a tener que ser mis esclavas Y mi esclavo por 24 horas ¿Qué? Claro que no No, no, no ¿Qué? Ajá, y mira este Que quiere que sean sus esclavos Está buenísima la idea Me gusta mucho Niños, sigan el juego Pero no le harán caso a él Sino a nosotros Sí, señor Claro que sí Sí, sí, sí ¿Pero por qué? Ah, sí, sí, claro Sí, claro, sí Ah, claro ¿Por qué hacen así? Sí, pues es que Es que Ah, sí, sí Fui a la piscina Y tengo agua en el hoyo ¿Y todos fueron a la piscina, casualidad? Sí No, es que Sí, me acordé Que sí, sí podemos Y sí Sí, ajá, bueno, bueno No me cuenten su vida Bueno, primera tarea de hoy, niños Necesito un masaje en los pies Ok No Ok, ok Sí, sí, sí Bueno, vénganse Sí Parece que Panda está estresado Que está pidiendo un masaje Oigan Saquen las herramientas Que sea un masaje inolvidable Hágale, pues Bueno, Panda Tenemos el masaje, pero A nuestra manera ¿Qué? No, no, no Con eso no se hace masaje Sí Dos, tres Oigan, que no Ay No, ya Bueno, saben que no quiero masaje Espera, espera, Panda Es hora de alisar la piel No, Facu Yo no pedí que me alisaran nada Sí Facu, no Sí No Sí Estrella Luna Vengan allá Ya que son esclavas También serán limpiadoras compulsivas Van a tener que barrer este patio Que está vuelto a un desastre Como pueden ver por aquí Miren todo eso Que quede impecable Ay, no ¿Limpiarías tú? Sí Tienen que hacerlo Porque son mis esclavas Y se los ordeno Vamos, fui Ok, ok ¿Cómo que limpiar? Nada de eso Niñas, quiero que hagan un desastre Luna y Estrella Boten las cosas Tumben las plantas Derramen cosas Hagan del día de hoy un infierno para Panda Bueno, lo convertimos en un desastre Luna Luna, hay que buscar pelotas Vamos, vamos Listo, estoy iluminando Quedó perfecto Estas niñas me llenan de orgullo Este muchacho me llena de orgullo A ver cómo van con... Miren, ahí viene Panda Vamos a ver cómo graciona ¿Qué caramba se hicieron ustedes aquí? ¿Tú no dijiste que hiciéramos eso? Yo, yo, yo les pedí que... Yo, yo les dije que te acomodaran Que limpiaran eso, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hace una silla aquí? ¿Qué? ¿Qué hace una silla aquí? Yo no puse ¿Saben qué? Deme las escobas No Es una orden No Eres mi esclava A mí Corre, corto, córrele Vayan para adentro Vayan para adentro Les voy a dar una última oportunidad Porque aquellas dos no limpiaron bien Así que les sale una pregunta ¿Seguros que no se les olvida nada? ¿Verdad? No No ¿No hay nada? No ¿Qué? Bueno, ¿saben qué? ¡Estos son mis esclavos! Van a tener que prepararme un desayuno Porque al parecer no quieren celebrar fechas especiales Pero bueno Quiero una arepa con huequitos revueltos Putas picaditas Y un juguito de naranja ¿Está bien? Sí Ok Bueno, háganlo ¿Quién sabe cocinar? Yo, Leonardo ¿Están ahí? ¿Cuándo nos piden mucha comida? Pero no sabemos cocinar ¿Qué hacemos? Tranquilos Le pueden hacer un cereal con leche Pero para sorprenderlo En vez de azúcar Échenle sal ¿Ok? Ok Ok, sí Bueno Sol, pero no hay leche De eso no te preocupes Ya sé qué hacer Ven Mira Le vamos a echar agua de la llave Ok Ahí está perfecto Sí Y falta algo La sal ¿Qué sale? Mucha Mucha, mucha, mucha Bueno, chicos Acabamos de preparar el cereal más delicioso del mundo Sí Se ve muy provocativo ¡Anda ya! Bueno, guarda la cámara Sí, 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 rompió ¿Tan rápido? ¿Eh? ¿Dónde está la arepa? ¿Los huevos? Panda, es que no sabemos cocinar Sí, era muy difícil ¿Prepararon? ¿Sería? ¿What the fuck? ¿Con agua? ¿Es en serio? Eso es asqueroso Timos nuestros mayores esfuerzos Sí, aparte no había leche Y no sabemos cocinar ¿Van a llorar? Bueno, está bien, niños Voy a probarlo nada más Porque le pusieron corazón Creo Ok, sí Está rico, ¿verdad? ¿Esto? ¿Por qué sabe salado? ¡Vámonos, Paco! No sabemos Estúpidos niños Un poco salado el cereal, ¿no, Panda? Mira cómo lo escupió Es el mejor día de mi vida Gracias, Panda, por cumplir años Gracias por nacer Leste, por favor, necesito que tú quieres la más grande ¡Hagas esto bien, Celeste, por favor! Sí, Panda, sí ¿Podrías lavarme estas camisetas? Están sucias Está bien, ¿por qué no lo haría? Eres mi hermano y te quiero ayudar Y además eres mi esclava, no puedes decir que no Bueno, ponte a trabajar Tú tranquilo Yo sí sé lavar camisas Me han enseñado mucho a lavar camisas Sí, sí, sí No me cuentes tu vida Oye, Celeste ¿No se te olvida algo hoy? ¿La fecha de hoy? Ah, creo que hoy tengo que lavar tus camisas Y hacer otra cosa más Ay, Celeste ¿Sabes qué? Ponte a lavar Para eso sí Bueno Yo, Lonando Señorita Celeste, ¿me escuchas? Mmm, sí, Panda me mandó a lavar las camisas ¿Qué hago? Escúchame, niña, está muy importante Busca algo que se llama blanqueador Aquí está, ya la tengo Échaselo en toda la ropa de Panda Sí, señor Blanqueador Mmm, creo que blanquea la ropa Así que se la voy a descolorizar A ver Miren esto Yo creo que ahorita en unas horas hace efecto Para que se descolorice Pero miren, ya las dejé así llenísimas No se va a descolorizar toda Pero sí una parte Espero que Panda se enoje mucho conmigo Mientras Celeste lava mis camisetas Quería decirles que Estoy un poco decepcionado con las niñas Pero, ¿saben? Hay dos personas Que no se van a olvidar de mi cumpleaños ¡Yo, Lonando! Claro, les voy a hacer una videollamada así casual Y, bueno, espero que me feliciten al menos Sí, yo sé que ellos no van a pasar este día por alto Uy, mira, me está llamando Panda Vamos a responderle ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, Panda! ¡Hola, amigo! ¿Qué estás haciendo? Nosotros estamos aquí, ocupados, grabando ¡Ah, sí! Yo también estoy grabando un video con las niñas que son mis esclavas Oigan, vean mi gorrito, ¿eh? ¿Entienden? ¿Y ese gorrito qué está celebrando? ¡Claro! ¡Panda se acordó! ¡Hoy cumple nuestro papá! ¡Papá Yolo Troll! ¡Gracias, Panda! Pues no exactamente, pero sí, ¿cierto? Papá, Yolo Troll ya, yo lo felicité también, le escribí ¿Pero no se les olvida algo? Mmm, olvidarnos de algo No, más tarde le vamos a cantar cumpleaños a mi papá Sí, de hecho, mira lo que estamos haciendo Pusimos aquí globos Unas letras que dicen Happy Birthday Incluso un pastel delicioso Un pastel para nuestro papá Sabes que el cumpleaños es una fecha muy importante, ¿eh? Sí No hay que olvidarte de eso nunca Ah, ok No, pues nada, entonces me guardan torta Yo voy a México dentro de poco Sí Bueno, pero vente rápido, Panda Tenías que estar aquí para la fiesta de mi papá Sí, muy mal eso, ¿eh? Sí, no, tranquilos Bueno, no importa, Panda Te vamos a guardar un pedacito de torta que se ve deliciosa Disfruta con las niñas que estás allá Y mándales un abrazo a todos Y a Facu también Chao, los queremos mucho Chao, chicos Yo también los quiero Bye Ok Creo que sí, todo el mundo se olvidó de mi cumpleaños Celeste, ¿cómo vas con las camisas? Panda, panda, panda No sé qué pasó ¿Por qué? ¿Qué? 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 Mira, es que yo utilizo el jabón correcto Dios mío Celeste, ¿qué acabas de hacer? Dios mío Mis camisetas para grabar ¿Esa también? Sí, pero esta se salió un poquito No sé, volvió amarilla Pero sí, blanca No Dios, mira Celeste, quedaron manchadas Seguramente le echaste cloro No, yo leí bien Él decía para color Dios mío Perdóname, panda No fue mi intención Celeste Tú y los niños hicieron este día un asco Era mi día, ¿saben? Les preguntaba todo el tiempo si se habían olvidado de algo Porque era mi cumpleaños Mi cumpleaños Perdón, panda Perdón, panda Chicos, no sé ustedes, pero yo ya no quiero seguir más con esto Sí, les voy a hablar a Yolo y Anando Oigan, ya no vamos a seguir haciendo lo que nos digan Panda está muy triste y no queremos que se sienta más mal Sí, es el cumpleaños de panda, está muy decepcionado No, 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 niños, escuchen Hay que seguir con la broma, está funcionando Sí, no podemos parar Hay que seguir ¿Y si mejor subimos y le pedimos disculpas? Sí Sí, mejor y le damos la sorpresa a panda Sí Vamos, vamos, vamos ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¿Me escuchan? ¡Hola, niños! ¡Ay, no! Todo el mundo aquí en la casa se olvidó de mi cumpleaños Pero yo sé que ustedes, aventureros, no lo hicieron Así que quiero cantar cumpleaños como ustedes Cumpleaños a mí Me deseo a mí Cumpleaños, panda Cumpleaños Feliz Creo Desearía tener un mejor cumpleaños De café ¡Hola! ¡Mama! ¡Te queremos! ¡Uy! No, no, no me abracen, ustedes me hicieron mal hoy No, pero fui yo alivinando Sí Ellos nos decían qué hacer para un audicular secreto Sí Pero te queremos Y no olvidamos tu cumpleaños Obviamente no ¿Sabes cómo me sentí de mal de ignorarte? Pero panda, te tenemos una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos abajo! ¡Ay, no le quiero! ¡Vamos! ¡Otra broma! No, no hablan los ojos No, no leo No, no leo ¿Listos? ¡Un, dos, tres! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! No, hay una cara llenando ahí ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ay, en serio! Pensaba que se habían olvidado de mi cumpleaños ¡No! ¡Másimo! ¿Esto lo hicieron solas? No ¿No? No, yo estaba lineando Sí Pero nosotros hablamos todo Porque ellos están en México Así que vamos por la decoración ¡Ey! ¿Aquí le estás? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Esta noche! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Migas! 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 La verdad es que no somos tan malos Como para olvidar el cumpleaños de panda Y es cierto que también es el cumpleaños de papá ¡Papá yo lo trae! Vamos a cantar. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos aquí ¡Cumpleaños! ¡Papá yo lo trae! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Creo que ha sido un buen cumpleaños. ¿Y saben qué? Voy a desear que todos se suscriban a este canal. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!